Mucho antes de que amanezca, ya comienza este pueblo a moverse Sobra asfalto o tierra roja contemplando un nuevo amanecer El olor ha cocido temprano, o el mate hecho por mi hermano Hierba mate presente en el día de día, un frío tereré De Oviedo a Ciudad del Este, de San Pedro hasta Encarnación Linda Pedro, Juan Caballero, nunca hermosa como Concepción Guaraña, poemas y mitos, es tierra de Mangoré Raza que tu padre bendijo, gloria eterna a los Chagoré Paraguay, rojo, blanco y azul Corazón de la América del Sol Paraguay, alma y herrera, sangre de Guadalajara Paraguay, rojo, blanco y azul Corazón de la América del Sol Paraguay, alma y herrera, sangre de Guadalajara Villarrica y sus historias, en cordillera la bella semana En el río pescado, en ayolas, cacupe y su villa serrana Asunción es madre de ciudades, pilares, la perla del sol Caazapa y su juguadolaños, que bella es Cajamuzú Guaraña, poemas y mitos, es tierra de Mangoré Raza que tu padre bendijo, gloria eterna a los Chagoré Paraguay, rojo, blanco y azul Corazón de la América del Sol Paraguay, alma y herrera, sangre de Guadalajara 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 Vive hoy y su memoria de paraguay y asalto del Guairá En mi chaco sufrido y glorioso no hay guerra que tumbe al Paraguay Por un mandato de honor el chaco es suelo sagrado Lo cura cada soldado y lo sufre el invasor Raza que tu pa' bendijo, gloria eterna a los chacones Paraguay, rojo blanco y azul, corazón de América del Sur Paraguay, alma y herrera sangre de Guarantí Paraguay, rojo blanco y azul, corazón de América del Sur Paraguay, alma y herrera sangre de Guarantí Paraguay, alma y herrera sangre de Guarantí Gracias.